¿Venís por la invitación? Sí, venimos invitados. Ah, también os casasteis aquí. ¿Y cómo se llama el pequeñín? Mi chiquitita se llama Chloe. Ay, qué monada. A ver la bebita preciosa. ¿También os han invitado? Afirmativo, parece que va a ser un fin de semana emocionante. Qué títrico todo, ¿no? Parece una de un resplandón, no nos recordaba así. Perdón, no quería asustar. Aquí se ha cometido un asesinato y no puede quedar impune. ¡Compañeros! Este hombre dice que han asesinado al dueño del hotel. A mí me da que anoche alguien se pasó con el vino. Yo no bebo, que hago deporte. Este señor ha sido asesinado. Así que hasta que se demuestre lo contrario, todos ustedes son sospechosos. ¿Algún signo extraño? Bueno, yo creo que era Sagitario.